tu amor dulce calles eso era un secreto hue puta pobrecita lo que le va a tocar hacer desgraciada pobrecita ese no me lo habían dado pero si nos vemos coquet no me lo habían dado como un versus entre ellas yo pasé y saludé a Red va pidiendo ay que lindo ay que lindo gracias corazón gracias toda como toda punkera que horror vamos malvado vamos no mentiras gracias gracias muchas gracias carajo presente es es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Llegué o no llegué? ¡Gracias! 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 Yo no te lo estaba pidiendo! ¡Gracias! 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 Sí, ojalá le vuelva el Wi-Fi Sí No, no se prendió, Juli, eso se está apagando Déjelo que se apague Gracias, papá Noel, gracias, gracias, gracias Gracias